Hola que tal, este es un video que no es para ustedes, sino que este es mi primer slim en Minecraft, y estoy muy contento de encontrar uno sin trampas y en muy poco tiempo de haber iniciado una partida, y pues bueno como oirán ese sonido, como el que haces con la lengua que no se como decirles, lo estoy buscando, y, creo que es por aquí. Bueno hay que picar este metal y después seguiré con la búsqueda. Pues creo que este pendejo está más abajo, así que cavaré y cavaré, y cavaré, y cavaré, y por último cavaré. Probemos por aquí, y seguiremos bajando, hasta que se me rompa el pico, oh, genial más acero. Pues hay que picarlo, este, 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 y este, para mi solito. Y volvemos a bajar. Puta tierra, muere con mi pala de piedra que nada más estás estorbando, ah, ah, hija de puta. Muere, 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 y muere. A ver, nos iremos por aquí. Y seguiremos bajando. A ver si está por aquí este game. Mierda, no está ese pendejete. Pues creo que debe de estar más abajo, a la mierda. Uf, pero que espanto me diste pendejo. Bueno esto es lo que les quería enseñar, y bueno ahí tienen a este pendejo, pero a estos güeyes aparecen muy pocas veces y en determinadas chucks. Y pues bueno hay que matarlo para obtener pelotas de limo. Muere pendejo, muere pendejo, muere pendejo, oh, que mueras pendejo hoy. Hijo de puta, ¿por qué no te mueres? Pero que mierda. Se ha dividido en más slimes, pero aún así van a morir hijos de puta. Toma, 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 toma. Ahora quedaron estos indefensos pendejitos que no me pueden hacer ni cosquillas, pero ahorita los mato. Nada más recojo ese metal que está ahí, y ahorita me los cargo a todos. Hijos de puta, quitencio, los mato ahorita mismo, dejen de estar chingando. Ahora sí pendejos, ajajá, llego la hora de morir ajajaja. Toma, 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 y toma. Geniaaaal, ya tengo 13 pelotas de limo yuju Bueno amigos eso es todo, díganme si quieren que saque episodios de este juego que está muy pero muy vicioso Nada más díganme y lo haré, ok, bueno nos vemos en otro video, adiós